El último parte médico de ayer a la noche del hospital Eva Perón en Lanús daba cuenta que el chofer que ayer se descompensó y se desmayó sobre el volante del colectivo Línea 20 esto es en Avenida San Martín al 1970 perdió el control, se descompensó y bueno, obviamente terminó chocando y no solamente que el accidente provocó que otras 8 personas terminaran lastimadas sino que además él al chocar un puesto de diarios, un poste de luz, una camioneta el sector donde él venía manejando todo que es el lateral y el frente izquierdo del colectivo quedó destrozado, por eso las heridas graves más allá de esa situación que tuvo de un paro cardiorrespiratorio mirá, fíjate como quedó el costado lateral donde iba el chofer impacta contra el poste de luz que a ver, generó cortes en la zona pero también evitó una tragedia mayor porque a las 9 y media de la mañana en esa zona, una avenida mucha gente caminando, 4 peatones heridos 4 personas que iban arriba como pasajeros también terminaron lastimadas ¿cuántas personas quedan internadas? 2 2 y que se recuperan bien que no van a tener problemas seguramente en darle alta en pocas horas pero el chofer está internado, insisto última parte médico de la noche en terapia intensiva, con pronóstico reservado en grave estado, no solamente por esta situación que sufrió al volante sino además por el accidente tremendo que, insisto, si no hubiera sido por ese poste de luz se hubiera subido directamente a la avenida hubiera barrido con toda la gente que iba por la calle a esa hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!